... ...hoy en día no se concibe ningún proyecto de desarrollo turístico... ...que no parta de esa premisa de la sostenibilidad... ...naturalmente tiene que ser sostenible económicamente... ...pero tiene que ser sostenible socialmente... ...y también desde el punto de vista ambiental... ...pues creemos que debemos de apoyar desde nuestra parcela... ...del estudio y la investigación... ...todo el desarrollo económico que ese sector económico... ...está experimentando... ...de lo que se trata es de fortalecer... ...las relaciones académicas de cooperación... ...entre universidades europeas y universidades asiáticas... ...esa mezcla de unos con otros para conocernos y entendernos mejor... ...es fundamental para construir ese turismo del siglo XXI... ...los puntos fuertes del turismo en Huelva... ...no los digo yo, lo dicen quienes nos visitan... ...es naturaleza, es paisaje, es biodiversidad... ...y es no masificación... ...digamos el hotel ha dejado de ser... ...el centro del universo turístico... ...la gente ya no se mueve... ...en función del alojamiento al que va a ir... ...sino se mueve en función de lo que puede hacer... ...en el territorio que va a visitar... ...Huelva ha llegado al boom del turismo tarde... ...y eso le da la oportunidad única e irrepetible... ...de construir algo verdaderamente distinto... ...a lo que ya existe... ...mirando lo que son las tendencias del siglo XXI... ...Andalucía es una tierra donde mucha gente crea e innova... ...donde hay palancas poderosas para... ...el progreso y poder hacer nuestra contribución en el mundo... ...de nuestra realidad que va mucho más allá... ...de los clásicos estereotipos que todos tenemos en la mente... ...y que cada vez menos responden a la realidad.